¡Feliz día a todos los maestros y maestras del mundo! Hoy celebramos en el mundo entero este día tan especial por ustedes, nuestros segundos héroes y nuestras segundas heroínas ya que sabemos que mamá y papá son bien celosos con ese título Siento que el verdadero trabajo es aquel que se hace con pasión También sabemos que el trabajo se puede decir que está concluido o terminado cuando sentimos orgullo por los resultados de todo lo que hemos hecho Orgullo que ustedes deben sentir al ser mencionados, al ser nombrados en tantos títulos universitarios es que ustedes fueron nuestros primeros formadores y en la gran mayoría de los casos terminan siendo nuestros segundos padres Y no solamente han sido nuestros segundos padres también han sido nuestros oídos han servido de solucionadores de problemas familiares de psicólogos, de motivadores, de tantas cosas buenas que nos hacen sentir agradecidos por haber valorado a esos personajes tan únicos que aparecieron para enseñarnos mucho más que valores y respeto justo cuando empezamos a descubrir la vida y podría seguir Feliz día a todos aquellos que anhelaban empezar a dar clases porque su ética y la plenitud que le genera su profesión les exigía Hoy en esta nueva normalidad que todos vivimos en el mundo me refiero a aquellos que se han adaptado a esas clases virtuales que han sido la solución para que no se atrase de más el año escolar y en vista claramente de esta pandemia Definitivamente hoy es un día sumamente especial para tantos de nosotros que queremos conmemorar una vez más esa hermosa labor que ustedes han hecho en la sociedad esa transformadora labor que ustedes han hecho con la sociedad Hoy le pido a Dios también que reciba allá en el cielo a tantos maestros y maestras que este año 2020 han partido a su encuentro También pido a Dios porque ahora tengamos un mundo más consciente porque tengamos un mundo con muchísimas más escuelas y con menos cárceles Feliz día del maestro a todos ustedes Feliz día del maestro 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 Gracias por ver el video.